La institución educativa Antonio Álvarez Restrepo del municipio de Sansón invita a todos sus egresados, sin importar el año de graduación, para una reunión de organización logística para la celebración de sus 70 años. Esta reunión es con el fin de integrar a los egresados en esta celebración tan importante, además que se sientan parte de la institución aunque ya hayan egresado. Bueno, en el día de hoy estamos convocando a los egresados de la institución educativa técnico-industrial para que nos acompañen en una reunión el próximo martes a las 7 de la noche en Chocolos Club. ¿Cuál es la idea de la reunión y de esta convocatoria? Es aprovechar la organización de los 70 años de la industrial. Por eso entonces no queremos que se sientan excluidos y queremos hacerlos partícipes de la organización. Esperamos entonces la presencia de los egresados que realmente quieran hacer parte y que quieran aportar su granito de arena, sus ideas y que puedan ser ejecutadas durante la semana industrial. Estamos convocando egresados desde 1953 hasta los de 2020, que es la última promoción, para que se vinculen de una u otra forma y no se sientan excluidos. Este año la celebración de los 70 años de la institución llevará como lema formando integralmente desde Sonzón para el Mundo y se llevará a cabo de la semana del 5 al 12 de noviembre. Y estaremos iniciando esa semana el 5 de noviembre con la llama olímpica y el 12 de noviembre tendremos Sancoche Industrial. Y durante ese trayecto entonces queremos que nuestros egresados se hagan parte para que se vinculen en cualquiera de los días que componen las festividades de nuestra institución. Se pueden comunicar a la institución o directamente con cualquiera de los docentes de la institución que efectivamente ya vamos a tener conocimiento de la programación, que es lo que queremos sacar adelante, pero entonces ya el martes finiquitamos y quienes quieran participar, pero que no puedan asistir, obviamente a partir del miércoles estaríamos como brindando esa información. Telefono a la institución 869-1030, 869-1253 o a los celulares 313-693-7673. Estaremos dispuestos a brindar cualquier asesoría o absorber cualquier inquietud que se pueda presentar en torno a la celebración de los 70 años de la industria. Recuerde que la invitación es este martes 21 de septiembre a las 7 de la noche en el establecimiento Chocolos Club o para mayor información acercarse a la institución educativa.